Míralo, está perfecto para la foto Ay, amor, la foto Hola, mi amor Hola, mi amor Dios mío, amor, no lo puedo creer Oh, Dios santo Oh, Dios santo, casi me tocó Ay, no lo puedo creer Mira, abrió tu barriguita, mi amor Ay, qué lindo, gracias Dios, eres hermoso, gracias, 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 te amo Ay, hermoso, hermoso Sí, eres hermoso Nunca pensé que no podía tener tan cerca Qué hermoso Ven acá, chiquito Ay, chiquito, está lindo Gracias, gracias Amor Adiós Adiós Amor Adiós